Música Queridos amigos y amigas de la imaginación, del mundo imaginario, les invitamos a que vean nuestro programa Imaginación S.A. Hemos creado este programa porque hemos visto la necesidad que hay en los artistas de comercializar sus obras, de vender sus productos. Entonces los artistas somos artistas, yo soy escritora, tengo novelas en el mercado, tengo un blog, pero el problema que hay es que la gente, los artistas, creamos obras y no sabemos comercializarlas porque no somos especialistas en marketing. Entonces con este programa lo que queremos es aportar un granito de arena, un espacio para que los artistas puedan vender sus obras, los escritores, los pintores, los escultores, con tanta gama tan amplia que hay de imaginación, como lo dice un buen amigo que me da a veces ideas por allí. Tenemos un montón de temas, infinitos, infinitos temas en todos los sectores de la parte cultural. Pues tenemos aquí también este espacio ahora que se llama Imaginación S.A. Para todos ustedes, para que vengan, expongan sus conocimientos y para ustedes televidentes, para que compartan con estos artistas y hablen de ellos, compren sus obras y disfruten, así como ellos disfrutan al hacerlas, al crearlas para ustedes. Muchísimas gracias y bienvenidos a nuestro programa Imaginación S.A. Tenemos una invitada especial, no es exactamente una artista plástica, pero colabora mucho con este sector. Tenemos a Francis Deusa, especialista en Marketing por Internet y en Video Marketing. Queremos saber cómo incursionaste tú en este mundo de Internet. Pues la historia es larga, porque yo incursioné en el mundo de Internet en el año 95-96, que trabajaba como informática en la Consellería de Sanidad, en el Hospital de San Juan, en el Servicio de Informática. Y la parte de hacer video marketing y ayudar a la gente a promocionar sus productos, ¿cómo se te ocurrió esa idea fantástica? Bueno, pues esa idea se me ocurrió porque a mí siempre me ha gustado enseñar, de hecho soy profesora titulada y como sé informática, pues tuve que dejar de trabajar en el 2005 por una enfermedad en mi trabajo habitual y pensando, como soy un alma inquieta y no puedo estar sin hacer nada, pues pensé qué era lo que yo podía hacer y qué podía aportar. Y entonces, bueno, surgió Internet, porque como era un medio que yo me lo conocía muy bien y como me gusta enseñar, pues surgió Francis de Ayuda para ayudar, para asesorar, para formar a los emprendedores, a los empresarios que están empezando en Internet ahora. Bien, de hecho tienes un libro. Háblanos un poco de ese libro. En realidad fueron dos, son dos. El primero lo hice en el 2009 y bueno, eran los artículos que yo iba escribiendo, los iba recopilando. Y ahora el último que he hecho es, como se ha quedado desfasado y como Internet está constantemente cambiando y las redes sociales están constantemente cambiando y Google cambia cada mes, como aquel que dice, pues decidí quitar muchos artículos, poner otros y los artículos que habían, pues, completamente modificarlos. Y es una segunda edición y se llama Internet para principiantes y bueno, pues... ¿Cómo hace la gente para obtener este libro? Pues muy fácil, se mete en mi blog y lo único que tiene que poner es el nombre y el correo electrónico y le baja enseguida a su correo. En ocasiones hay servidores que te lo bajan a la bandeja de spam, pero que vamos, que es... Si hay problemas, que se pongan en contacto conmigo, pero no hay problemas. ¿Cómo ves tú las redes sociales y todo este tipo, este mundo infinito y amplio de Internet para promocionar a los artistas sus productos? Pues yo las redes sociales veo que es donde tiene que estar la gente, los tiempos han cambiado y como han cambiado las empresas, los artistas, todos tenemos que cambiar necesariamente. Todos estamos en Internet, luego tu público objetivo está en Internet. Y además que los medios tradicionales de promoción ya nos sirven y hay que estar con los tiempos. Bien. ¿Qué herramientas o qué canales recomiendas tú para los artistas? Los artistas en general, no vamos a determinar alguno, ya tú los seccionarás conforme lo que recomiendes. Pues a ver, a nivel profesional, LinkedIn, sin lugar a dudas. A nivel visual, para que te vean, una red social que a mí me gusta mucho y la utilizo muchísimo, y para los fotógrafos, los pintores, para los escritores es Pinterest. Es genial, yo me encanta, es como si estuvieras en un centro comercial, te encuentras de todo, y sin moverte de la silla, o sea que, muy bien, es todo a base de fotos y vídeos. Y, por supuesto, por supuestísimo, Google Plus, aunque no tiene mucha aceptación, pero es lo que te posiciona, porque Google es el que posiciona, vamos, es el rey y tienes que estar donde te dice el rey. Y después hay dos redes sociales que están muy de moda, que son Twitter y que son Facebook, y pues esas, muchas, muchas, para estar activos, pero, vamos, se puede llevar todo. Sí, y las herramientas, ¿cómo canalizas tú lo de las herramientas? ¿Qué recomiendas? Pues la principal herramienta, la principal, vamos, es un blog. Un blog donde el artista vaya expresando dónde hace los eventos, cómo los hace, las entrevistas que le han hecho, sus pensamientos, sus motivaciones, y, bueno, pues hay una red social que se me ha olvidado, que, hombre, es la mía por excelencia, YouTube, YouTube para un fotógrafo, muy importante hacer vídeos con sus fotografías. Bien, Francis, y si alguien quiere contactarte, porque tenemos entendido que también dictar talleres, dictar charlas, conferencias, para grupos que lo necesiten, orientaciones, si alguien te quiere contactar, ¿a dónde deben dirigirse? Pues tengo varias maneras de que lo puedan hacer. Directamente desde mi blog, en la pestaña contacto, si escribes, directamente llega a mi correo. Y desde mensajes privados, en cualquier red social, de las que he nombrado, me llega también. Y por teléfono, si queréis. Lo digo. El 658 97 19 77. Bien, muchísimas gracias, Francis. Así que, de todos modos, nos veremos nuevamente, y te invitaremos nuevamente al programa, y nos veremos también en las actividades culturales que se realicen en la ciudad y en otras partes de España. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros por invitarme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!